Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Un saludo para los funcionarios del Estado, los ministros, a los representantes de las empresas privadas, tanto del Perú como de China, al señor José Picasso, presidente directorio de Compañía Minera Volcán, al señor Xu Lirong, presidente de directorio de China Cosco Corporation, a los representantes de la Embajada China aquí en nuestro país, y a todos los presentes y los que participan a este importante acto. Asistimos hoy a un acto de confianza en el presente y en el futuro del país. La suscripción de este acuerdo, este acuerdo societario entre una empresa peruana y una empresa estatal de China, es una ratificación y un respaldo a la estabilidad de nuestro país. Bien lo han dicho los representantes de esta corporación china que asume el reto de invertir en un puerto en el Perú, que previa a tomar la decisión, ha hecho una exhaustiva investigación de las características, no sólo de las condiciones que tiene Chiang Kai para ser un puerto de gran envergadura, sino también han hecho los análisis y las investigaciones para hacer una investigación de esta magnitud. Inversión que, como lo han dicho, supera los 3 mil millones de dólares y que a través del cierre de los acuerdos que el día de hoy han suscrito, demuestran la confianza en nuestro país. Recuerdo que en septiembre del año 2016 visité China en mi condición de ministro de Transportes y Comunicaciones y entre las diferentes actividades que desarrollé en ese gran país fue la visita del puerto de Shanghái. Quedé impresionado por las características del puerto, por la majestuosidad, por la tecnología, por el volumen de tráfico diario que tenía. Y pensaba, en algún momento podremos tener en nuestro país un puerto de similares características. Y miren, ahora incluso hay hasta similitud en la pronunciación, de Shanghái a Chiang Kai. Para ser un puerto que sea un hub continental, ubicado en la costa del Pacífico de Sudamérica. Y no es la única inversión que se está realizando en nuestro país. En torno al tema de transportes, estamos haciendo una serie de inversiones. En el año 2018, el año pasado, se anunciaron importantes inversiones en temas portuarios. En el norte del país, en la región de La Libertad, el puerto de Salaverde. En el sur del país, en la región de Ica, el puerto San Martín en Pisco. Que son importantes inversiones que actualmente están en curso. Pero que son inversiones que tienen una dimensión para atender la demanda de las propias regiones. Sin embargo, se requería, no solamente en el Perú, sino en el continente, una inversión de otra magnitud. Una inversión que se constituya en un hub portuario para toda la demanda, no solamente del país, sino de todos los países del continente. Y qué bien que finalmente se haya cerrado este acuerdo para que esta inversión se haga en nuestro país, específicamente en Chancay, a pocas decenas de kilómetros al norte de Lima. Al norte del Callao, donde tenemos nuestro primer puerto. Y que va a trabajar, segura manera, de manera complementaria con el futuro puerto de Chancay. Adicionalmente a ello, tenemos no solamente la conectividad a Chancay a través de la Panamericana Norte. Sino que conjuntamente con el plazo que demore la construcción del puerto de Chancay, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos construyendo la carretera que una Chancay con Ollón y con Ambo. Y que pueda unir el puerto en la costa del Pacífico con toda la selva central de nuestro país, que tiene una enorme capacidad de desarrollo, de inversión, de productividad. Y que a través de esta carretera, que con una inversión que supera los 1.500 millones de soles, por cuenta del gobierno peruano, va a estar terminada de manera simultánea cuando se termina la inversión en el puerto de Chancay. En consecuencia, vemos que es una visión integral de desarrollo, que como también tiene que ser desarrollo multimodal, también coincide con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que ya empezó la construcción de la segunda pista de aterrizaje, como también el nuevo terminal de pasajeros. Todo con una visión integral de desarrollo. Por eso, cuando vemos este tipo de inversiones, constatamos que vamos en el camino correcto, que este tipo de inversiones son comprometedoras de una acción conjunta del gobierno. Es por eso que hoy no solamente me acompaña la Ministra de Transportes y Comunicaciones, sino está presente aquí el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y el Canciller de la República, porque todos tienen que ver y tienen que contribuir para el éxito de proyectos de esta categoría. En consecuencia, además de felicitar a los inversionistas que han sumado esfuerzos a través de este acuerdo societario para una inversión de gran magnitud en el tema portuario, manifestarle que el Perú tiene todas las condiciones y características para aceptar este tipo de inversiones. Tiene la estabilidad económica, que se ha resaltado al inicio por uno de los presentes. Tiene también una visión de futuro claramente establecida que permite que estas inversiones sean realidad. Y además tiene el compromiso del gobierno de seguir trabajando en este rumbo para que las inversiones económicas generen el desarrollo económico con el bienestar de toda la población que se va a lograr a través de este tipo de proyectos. Una vez más, felicitaciones y éxitos en esta gran tarea que han comprometido iniciar. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.